Ahí está, es Yves, ¿verdad? Ahí está Yves Chicos, un momentito Antes de empezar con el vídeo, voy a dejar por aquí con mis redes sociales ¿Vale? Mi Instagram y mi Twitter Que es J101Oficial ¿Vale? Tanto en Instagram como en Twitter Y... Nada, no olvidéis Seguirme Espera, 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 un momentito, un momentito ¿Qué tenemos por aquí? Anda, mi canal de YouTube ¿También no estás suscrito? No te cuesta nada suscribirte Venga, va, ahora sí, os dejo con el vídeo ¡Chao! Muy buenas a todos, chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal Hoy os traigo las recompensas De FUT Champions Que os recuerdo que si vosotros os habéis quedado De oro 3 para arriba Si queréis con la sabra, yo la voy a abrir ¿Vale? No hace falta que me den vuestra cuenta Siempre la puedo abrir por SharePlay ¿Vale? Manejáis vosotros Y yo simplemente veo lo que estáis haciendo vosotros Y lo comparto con el resto de la gente ¿Vale? Entonces si queréis que os abra las recompensas Me habláis por Twitter, me comentáis el vídeo Y nos ponemos en contacto Entonces, ya sabéis que Asports Han caído los servidores de Asports Entonces, ahora mismo acaban de activarlos Digamos, y aquí estoy Antes de irme a dormir Ya sabéis que me levanto a las 5 de la mañana Son las 11 cuando estoy grabando esto No sé si lo podré editar y subirlo hoy Y si no lo tenéis mañana, como mucho Venga, va, recogemos recompensas Ya sabéis que yo quedé oro 2 la semana pasada Esta, a ver si puedo quedar oro 1 Mínimo me quiero mantener en oro 2 Sobre oro único Mega sobre único Y 45.000 moneditas Pues muy bien Estamos clasificados Y vamos con las recompensas Venga, recompensas Empezamos por el sobre este Que es de 25.000 No me espero nada en ninguno de estos Pero bueno, a ver lo que sale Vamos allá No veo ni que saca panel Ojo panel Bueno Español De la derecha, Carvajal Ay, la compra Carvajal, la compra Eh, lo que os entendéis Guardaoslo Ahora os explico el porqué Vale, no solo voy a traer recompensas Os voy a traer una inversión Bueno, ojo Camacho Camacho es caro, eh Camacho Ahí está 4.000 Creo 4.300 Mínimo vamos a sacar por él Mira, lo pongo ya Ya se ven que saco unas coins Venga, 4.300 Venga, fuera Fuera, fuera El resto me lo quedo Formas y todo Que van a venir Van a venir bien Para la FUT Champions Venga, vamos con sobre De 55.000 monedas Vamos allá Esto es con un panel Entre los dos Me conformo Vamos allá Ahí está No hay ni panel Y en el otro Tiene que ser panel, eh Estafa Chuparte aquí 40 partidos Para que todo Que esta mierda Ahí está Fuera Por culo Fuera, fuera Y vamos con el último sobre De las recompensas Venga, aquí un panelito Aunque sea Vamos allá Ahí está Es IF, ¿verdad? Ahí está IF Inglés MCO ¿Qué es esto? Vamos a pensar que son 10.000 moneditas Bueno Vamos a pensar que son 10.000 moneditas Bueno Y Rully Bueno, vaya sida Bueno, chicos Hasta aquí las recompensas Ahora muy atentos Porque viene la inversión Vale, mirad, chicos Eh, como te decía Guardaron los Media 83 Porque, mira Ya acabo de fichar a este jugador Poner el mercado de transferibles Por 1.200 A Bass 2 Por 1.000 monedas Los acabo de fichar ahora mismo Vale, antes de empezar el vídeo Entonces No fichéis a jugadores De 83 de media Por más de 1.200 1.300 monedas Y los de 84 Si los podéis pillar 2.500 2.600 Aunque ahora ya está difícil Porque los de 84 están subiendo Si los podéis pillar Por menos de 3.000 Pillarlos Si los podéis coger A sniping Cogerlos Los de 84 Y los de 83 A menos de 1.200 1.200 1.300 Como mucho ¿Por qué? EA Sports El año pasado Sacó el Footbeard ¿Vale? Que es al final De mes de marzo Entonces ahí Sacaron los sobres De IF asegurado Entonces te pedían Medio 83 Para el intransferible Puede ser Y 84 Para el transferible Entonces van a servir mucho Van a subir De precio un montón Los de 84 Se van a poner En 5.000 monedas Incluso más Y los de 83 De media Se van a poner 3.200 3.000 Entonces vamos a sacarle Profit a esto ¿Vale? No vendáis No malgastéis Las monedas ahora Guardarlos Porque si no Piden para el aniversario De EA Lo van a pedir Porque a mediados de abril Va a salir otra vez El equipo de la Champions Ya sabéis De la Champions Y de la Europa League Entonces ahí también piden Medios 83 Y 74 Para hacer un sobre De un jugador de estos Asegurado Entonces no No vais a perder monedas Simplemente Si no lo piden Para el aniversario Lo guardáis Para lo de la Champions Pero seguramente Lo van a pedir Para el aniversario Entonces es valor seguro Son monedas seguras Y nada más chicos Gracias por ver el vídeo Dejar vuestro like Suscribiros Si no estáis suscritos Activar la campanita Porque si no No lo sabéis En Youtube Y empiezo mañana ya Con FUT Champions A tope Chau ¡Gracias por ver!